La guapísima actriz de cine para adultos Riley Reid ha estado estrenando mucho este año. En julio se casó con Pavel Pasha Petkins que es campeona internacional del Red Bull Art of Motion, la competencia de parkour más importante del mundo. Su boda se ve que estuvo bastante linda en la ceremonia y que fue muy divertida. Hubo mucho parkour, mucho alcohol, muchos influencers, youtubers y actores y actrices de la industria, por supuesto. Tuvo de todo. Y sinceramente me da un montón de gusto que Riley se haya casado porque si vieron el video de antes de que fueran famosos que hice de ella, les cuento que siempre había tenido problemas en el amor. Entonces en este canal estamos muy felices por esta boda. Si quieren ver ese video en donde Riley habla de cómo nunca se iba a casar, por aquí les voy a dejar un link para que vayan a verlo después de que terminen de ver este video. Porque aquí vamos a hablar de la otra cosa que ha estrenado recientemente. En mayo invirtió casi 5 millones de dólares en una nueva mansión en Pasadena, California, que de verdad tiene un diseño increíble. Y puede que la nueva casa de Riley Reid sea la casa de mis sueños. De verdad está impresionante, así es que estoy más que preparada para mostrárselas. Mi nombre es Ailed y estoy lista para que conozcamos la mansión nueva de Riley Reid. Así es que nos vemos después de la intro. El nombre real de Riley Reid es Ashley Matters y estoy segura de que saben que es una de las actrices de entretenimiento para adultos más populares y mejor pagadas de la industria. Empezó su carrera cuando todavía era un adolescente y en ese momento le pagaban menos de mil dólares por video. Pero esos días ya quedaron muy atrás porque ahora la historia es muy diferente. Riley no solo está haciendo dinero con sus películas para adultos, también es considerada una influencer con millones de seguidores en sus redes sociales. Vende merch, tiene Snapchat Premium, su página web y hasta hace poco estaba triunfando en OnlyFans, en donde es una de las personas con más suscriptores. Y a pesar de que a partir de octubre las cosas van a cambiar para ella y para muchas otras personas dentro de la industria que habían encontrado un espacio seguro en donde podían aumentar sus ganancias, se dice que los actores top podían hacer hasta un millón de dólares al mes en OnlyFans. Y aunque no sabemos cuánto es que gana Riley al mes en esta plataforma, lo que sí es un hecho es que la mujer le ha trabajado para vivir como vive, porque al momento de esta grabación tiene una fortuna estimada en un poco más de 12 millones de dólares. Y es por eso que se compró una de las mansiones más cool de California. Después de comprar su nueva propiedad en Pasadena, Riley enlistó su antigua casa, la cual estaba ubicada en la comunidad de Altadina, California. Pasadina, Altadina. Así es que hablemos de esta casa en Altadina primero. La casa está situada en la base de las montañas de San Gabriel, en una calle sin salida, privilegiada y discretamente escondida en un largo camino de entrada. Fue construida en 1990 y tiene 330 metros cuadrados, cuatro dormitorios y tres baños y medio, y era una de las propiedades privadas más deseadas de la zona. Los registros revelan que Riley compró la propiedad en diciembre de 2019 por 2.1 millones de dólares y la remodeló por completo y ahora la casa tiene un nuevo baño principal estilo spa, una cocina modernizada con electrodomésticos de primera línea, una gran cantidad de decoración de granja moderna, nuevos pisos de madera y mucha pintura blanca. Y pues con todo lo que le agregó, evidentemente la iba a vender más cara de lo que la compró, así es que la enlistó por más de 2.5 millones de dólares. Desde el exterior parece una propiedad bastante equis y hasta puede parecer decepcionante. Tiene un camino privado largo y sombreado por árboles y la forma de la casa es muy cuadrada. Nada de lo que asombrarse desde afuera. Pero el interior, amiguis, el interior es lo que cuenta. Esa frase aplica entre otras cosas más para personas y por supuesto casas. Todo está iluminado por tragaluces y ventanales. Hay una cocina abierta de color blanco con barra de desayuno y encimeras de mármol. Tiene una despensa con mucho espacio para guardar de todo y un rincón de desayuno ideal. Además la barra tiene espacio suficiente para tener invitados y echar el chal mientras se cocina. Al lado de la cocina hay una sala familiar bastante espaciosa que tiene muebles lujosos, una elegante chimenea y acceso directo al patio trasero. La sala de estar y el comedor se destacan por los ventanales y los accesorios de caoba. En la remodelación Riley metió pisos de madera completamente nuevos, lo que hicieron que la casa tuviera un aspecto más moderno. En la planta superior hay un área desde donde se puede ver el piso de abajo, muy estilo loft. La enorme suite principal tiene techos altos, una pequeña y cómoda salita, un vestidor super espacioso personalizado para Riley y también tiene una terraza que ella usaba de espacio de meditación. ¡Qué envidia! Otro proyecto de remodelación fue el baño en el master de Riley. Le pusieron pisos de mármol, una gran bañera para relajarse y una ducha con azulejos rosados y accesorios dorados super lindos. Yo soy más de las que prefiere bañarse en regadera, a mí eso de la tina como que no me encanta, fíjense. Pero pues supongo que no está de más tener una bañera o tina. Las otras tres habitaciones del segundo piso también son bastante impresionantes. Una hasta tiene balcón con vistas a la entrada principal. El patio trasero es básicamente todo lo que se esperaría de una estrella como Riley. Tiene una impresionante terraza con muebles lindos, una gran piscina de agua salada y las características adicionales incluyen múltiples áreas lounge, una área para parrillar y una hoguera. Está muy bien decorado. Los jardines están llenos de jazmines y rosas, o sea que ha de oler Delhi. Y también tiene impresionantes vistas de las montañas de San Gabriel. Y si Riley estuvo dispuesta a dejar esta increíble casa, fue por algo mejor. La casa que se regaló en el codiciado suburbio de Pasadena, en Los Ángeles, le costó 4.8 millones de dólares y ya con el precio nos podemos dar cuenta que empezamos a lo grande, amigos. Ubicado dentro del atractivo vecindario de Linda Vista, el complejo construido en 2020 tiene más de 460 metros cuadrados en un lote de 3.6 acres y cuenta con 4 dormitorios y 5 baños y medio. La residencia tiene un largo camino de entrada cerrado, rodeado de robles y pinos alineados con la propiedad. Afuera de la casa tiene espacio más que suficiente para media docena de autos, pero también tiene un garage adjunto con espacio para dos más. Igual que su residencia anterior, la casa parece relativamente humilde desde el frente. Sin embargo, es bastante espectacular. Tiene pisos de madera de tablones anchos y paredes retráctiles de vidrio que se agregaron para permitir un acceso fácil de entrada y salida. El interior se destaca por su impresionante combinación de sala-cocina que se abre a un patio. La sala tiene muebles de lujo, una acogedora chimenea y un enorme televisor de pantalla plana. La cocina abierta tiene una barra de desayuno con fregadero y electrodomésticos Viking y Soup Zero. Encimeras de mármol de cuarzo y fregaderos de latón que se centran en una hermosa isla para comer. Entre los artículos de cocina adicionales se incluyen gabinetes personalizados, una despensa de mayordomo y un desayunador. El comedor en esta casa de Pasadena está rodeado de ventanales que dan a unas vistas espectaculares. Tiene varios espacios lounge, una decoración excepcional y vistas de los cañones y el centro de Los Ángeles. Probablemente el espacio de descanso más hermoso tiene que ser la sala de estar con salida al patio trasero. Tiene una gran chimenea, ventanas de gran tamaño y una barra con fregadero para aquellos a los que les apetece un cóctel. La villa cuenta con cuatro dormitorios. La suite principal tiene una sala de estar, una chimenea de doble cara y acceso a un patio privado al aire libre. Como era de esperar, también incluye un vestidor lo suficientemente grande, nivel podría ser una habitación adicional en la casa. Mientras que el baño en suite tipo spa tiene un vestidor personalizado, lavabos dobles, calefacción en el suelo, bañera de mármol y ducha con paredes de vidrio y espectaculares vistas al cañón. También tiene una oficina en casa con estanterías personalizadas, otra chimenea y acceso al balcón. Pero si el interior es bonito, esperen a ver los jardines y patios. Esta es mi parte favo de la casa. El patio trasero tiene una combinación de piscina, jacuzzi, una cascada rodeada por una gran terraza para tomar el sol y varios lugares para descansar elegantemente decorados con lujosos muebles. Y también hay una cocina al aire libre con una barra con fregadero. Así es que si ella y su esposo van a tener una fiesta, este es el lugar perfecto para hacerlo. Además de la casa principal, la propiedad cuenta con una cabaña junto a la piscina y una casa de huéspedes separada con más de 100 metros cuadrados adicionales. O sea que en la casa de Riley Reid se puede descansar junto a la piscina, tomar el sol en la terraza y disfrutar de unas majestuosas vistas de las montañas de California. Así es que podemos decir que lo tiene todo. Y ahora que vimos su primera casa en Altadina y su nueva mansión en Pasadina, no sé por qué, pero me encantan los nombres. Díganme, ¿qué opinan? ¿Cuál de estas dos casas les gustó más? Yo ya dije que su casa en Pasadina me pareció espectacular, pero quiero saber su opinión. Así es que voy a estar leyendo sus comentarios. Y si el video les gustó, denle amor, compártanlo con sus amigos, conocidos y desconocidos. Síganos en nuestras redes sociales oficiales que tenemos muchas y en mis redes personales. Y pues nada, díganme de quién más les gustaría que hablara en los próximos house tours. Estoy pensando en hablarles de la nueva mansión de Travis Scott. Si eso es algo que les gustaría ver, pongan emojis de osos en la parte de los comentarios y yo me encargo del resto. Mi nombre es Ailet y los veré en otro video. Bye!